Rojo, sangre, todo en tu imagen Normo, suerte, soñaré con tus peligros Arte, muerte, sin crea mi mérito Más de, adentro, con arruelo Con arruelo, me traspasa el corazón En el día de la fiesta, con la vuelta de puesta No es el mismo y se convierte en tradición La faena que está, y nadie se molesta No es el mismo y se convierte en tradición No es el mismo y se convierte en tradición Pero no es el mismo y se convierte en tradición ¡Suscríbete al canal!